Bariloche sí. Bien, ¿y el manso conocían? No, no. La primera vez por acá. La primera vez. ¿Qué nos llevó a elegir esta excursión del rafting? No, las ganas de intentarlo, nunca lo hicimos. Saben que son grados importantes, ¿no? Tienen hasta grado 4. Sí, 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 conocíamos, pero bueno, nunca lo hicimos, así que vamos a ver. A ver qué será esto de la excursión, a ver qué se van a encontrar. La verdad ni sabemos. Es algo... Nos dijeron que eran dos horas de nuevo. Nuevo, por decir, lo vimos como se hace todo, pero nunca lo hicimos. Y han hecho otro rafting en algún lado del país, porque hay otros lugares. Sí, sí, hay en Mendoza y en todos otros lados. Lo vimos, pero nunca lo hicimos, la primera vez. Y teníamos ganas de hacerlo por haberlo visto. Claro. Y las imágenes llaman, ¿no? Sí. Y el entorno, ¿qué les parece este entorno? Fabuloso, fabuloso. El paisaje es espectacular. Bien, y ya los vemos, están totalmente luqueados. Están con los chalecos, el equipo es un equipo muy estricto. Sí, sí, sí. Así costó ponerse todo. Sí. Así que ya tenemos todas las medias de seguridad. Bien, y están parando en San Carlos Berloche. Sí, sí, sí. ¿Muchos días se vinieron? Diez días. Diez días. ¿Y por qué eligieron también la Patagonia Argentina y en otro lugar? Porque conocemos en invierno todo nevado y nunca vinimos en verano. Así que... ¿Y qué les pareció ahora en verano? Mucho mejor que en invierno. Sí, nos encanta. Bueno, eso es lo que está pasando mucho, ¿no? Que está cambiando el tema de la estación, del invierno al verano, que es otra cosa. Podés hacer más actividades, más cosas. Sí, sí, nos gustó más. Gracias. 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 Gracias.